Yo dije... Ok, voy a bajar el video, ¿ah? ¿Cómo te vas a bajar el video? Sí, porque si no es peor la conexión. Mira, yo quiero... Solo voy a decir lo siguiente. Después de, no sé, un mes que no nos vemos, otra cuestión, yo dije partamos el lunes como corresponde. Pero Mirko y Alberto, no sé qué les bajó, insistieron que hiciéramos este podcast que no es de emergencia, un podcast previo, es un aperitivo, ¿cachai? Para el primero de marzo, que volvemos como corresponde, el lunes, y estamos en estas condiciones, Macarín, ¿qué tenés que decir al respecto? Bueno, como buen político de oficio, Tarío miente. Él mandó ahí el WhatsApp, yo voy a ponerlo en redes sociales, a sacarle una foto, pero afortunadamente vivimos en tiempos en que todo se puede demostrar. Mostrar es que efectivamente tú programaste este este episodio, mientras yo todavía me encuentro de asueto en el litoral, entonces, bueno, hay la conexión que hay, no. Está la hueá, Juan. Puta, que duré poco como político, Juan. Yo no, yo no me acuerdo, yo ya le había creído a Darío, que es lo que me pasa, me pasó tanto con Giorgio, yo le creía a lo que me decía, y me estaba mintiendo. Sí, Juan. Pero no, pero sí, la verdad es que era culpa mía, de hecho. Mentime, pero mentime lindo. Mentime lindo. Oye, ya, pero prende un poquito la cámara para verte, si te echamos de menos, eso es cierto. Bueno, si me caigo, no hay problema del podcast, ahí lo voy a dejar, no, si se cae, se cae. Te veis negro, weón. ¿Negro en qué sentido? No, negro, aparece la pantalla negra, no se ve la pantalla. Ah, tengo la cámara, tengo la cámara. Oye, pero, y no estamos en tiempos líquidos, weón, no estamos en la era digital, ¿qué pasó, weón, Macari, weón? ¿Qué te mandé ayer? Cuéntale a los auditores, ¿qué te mandé ayer por WhatsApp? Una solicitud técnica que se está procesando a los BTR. Exacto. A los BTR. Exacto. Oye, deja contar, deja contar una cosa. Me, me, ustedes saben que yo aquí en la casa tengo dos señales de internet, por si se cae una. Y voy a decir a las compañías, Entel y BTR. Y me aburrí BTR, porque es como las huevas. Y entonces, como eso todo el mundo lo sabe, entonces llamé el otro día porque contraté Tu Mundo, ¿ya? ¿Y por qué contraté Tu Mundo? Porque el otro día cuando nos juntamos con Julio César, Julio César parece que es lo que va a hacer. Te la vendió, te la vendió, te la vendió completa. Completa. Así, me metí a la página y además que es bonito porque yo podría hacer Rostro de Tu Mundo porque es una compañía de regiones, pues era cierto lo que decía JC. Es como en Curanilá, buena hueá, así como a nadie, digamos. Lo que dije. Ya, contraté la hueá y después llamé a BTR y ¿sabéis qué? No tiene que ver con BTR, es una lógica el sistema. Te juro que les faltó ofrecerme sexo. Durante tres personas, durante media hora, me fueron bajando, bajando, bajando. La última fue bajarme la cuenta que pago como, no sé, 25 lucas, no, de 30 lucas, bajarme la 15 forever, pero además los dos primeros meses gratis. Y ¿sabéis qué? Yo le decía, mira, usted hace su pega, qué bueno que tenga pega, yo también hago la mía, no sé qué. Le decía a la chica colombiana, dígale a los jefes, mire, hagan una llamada, una vez al año, preguntando cómo está el servicio, hagan un cariño, un poquito de amor empresarial, pero no lo hacen. No, porque además los jefes son dinosaurios, están en el negocio digital, pero son de mentalidad análoga, son esos tíricos, fachos verticales, cuadrados. Sí. Cuando se está destinado a morir, vete a ver en Chile, porque las empresas tienen que adaptar. Sí. ¿Por qué no te ofreciendo desde el minuto uno las mejores opciones que te ofrecen cuando te vayas a ir? O sea, te están diciendo, este tiempo yo podría haber pagado menos, pero ahora que me voy, ahora me ofrecís todo para que no me vaya. Sí, heavy. Mucho. Claro, uno tiene un misil de corto alcance, inmediatamente se le ocurre lo peor, por si incluso uno lo tuviera. Sí, sí. En fin, bueno, ¿cómo están muchachos? Qué gusto verlos de verdad, bacán. Sí, pues sí. Darío con pelo corto, Alberto con pelo largo, yo con el mismo pelo de siempre. Sí, con el mismo pelo de siempre, sí. ¿Cómo estás Alberto? ¿Preparando el viaje? Sí, vengo llegando a postillar documentos y todas esas cosas apasionantes. Ya. Vengo con muchas horas de cola. Muy bien, y te vayas. Es definitivo, no hemos logrado hacerte una oferta, estamos como PTR y ya escuchaste todas nuestras ofertas y te vayas. Es que este país no es el mismo el 18 de octubre. Claro. Está buena la cuña, está buena la cuña. Sí, Alberto Mayor se va. Imagínate, güey. Los inversionistas se van de Chile. Se va Vicky y se va Mayor. Claro. Claro. Una vez le hice eso en un restaurante a unos tipos del rechazo que me llamaron así para su mesa, eran simpáticos, entonces empezaron a decirme cosas, así como cosas fachas. Entonces yo le respondía más facho. Entonces me dijeron, oye, ¿qué pensáis tú de las inversiones? Nosotros somos empresarios. Me dijeron, ¿qué pensáis? Yo vendería todo, le dije. Es que esto ya no va, pero ¿cómo? ¿En serio? Sí, pero está hablando en serio. Yo vendí mi casa, le dije. Acabo de venderla, firmé recién. Vendí mi casa. Me voy, ¿estás loco? ¿Cómo? ¿Es imposible? Y se miraban así, es terrible. Queríamos hacer una segunda bolera, ¿no? Váyanse luego, conchas de su madre. Ah, grande. Déjenos en esta mediocridad que nos gusta. Sí, sin menos de su inversión en la raja, bueno, sí. ¿Por qué no se van del país, güey? Sí. Una versión empresarial. Chao con la transnacional, me voy a la empresa de Curanilagüe, porque JC me la recomendó. Lo notable es que han aumentado las inversiones extranjeras en Chile, güey. Sí, Sí, el pequeño, miserable empresario chileno, güey. Obvio. Ah, el que está acostumbrado a la del burro, porque lo que quiere no es ganar plata, es tener el poder. Las empresas extranjeras ven oportunidades de negocio y la hacen porque ganan plata, pero acá sienten que están perdiendo a aquello que es invisible, que es el prestigio, el estatus y el control, finalmente, de la cuestión. Es el fantasma, no es la plata, no es la plata, es el poder, lo que se está vendiendo, porque efectivamente tienen razón, eso es lo que está en juego hoy en día en Chile. No está en juego el capitalismo ni el dinero, está en juego una estructura hacendal que se prolonga en el neoliberalismo chileno. Lo recomiendo yo en la piscina ahí, echadito, para atrás, en la piscina del Hotel en México, estoy incluido ahí con mi piña colada. me leí antes de que fuera octubre, muy recomendable de Oscar Contardo, porque una narrativa periodística del país de los 90 al 2018, lo recomiendo mucho, muy bueno el fresco que habla de esa radiografía profunda de la psiquis, de la élite y de las estructuras clasistas y mediocres y miserables de Chile que no tienen que ver con el capitalismo para que nadie se pase rollo, sino alguna forma de entender la sociedad. Oye, aprovechando eso y tratando de hacer el ejercicio de entrarle un poquito a la coyuntura, a la realidad, a propósito de esta misma provocación que surgió sola, ¿qué pensás tú que están pensando algo así como las elites? Estoy pensando como las elites económicas. ¿Qué habrán pensado tal como tú leíste eso, Mirko, en este verano? Porque de alguna manera verán que el mundo se empieza a recomponer, verán que la cosa vuelve o seguirán viendo que la cosa está pelúa, que está muy compleja y que Chile cambió. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que Chile es bien isleño en estas cosas. O sea, si se toma en cuenta lo que pasó en España estos últimos días que viene pasando hace rato en todo caso, con las protestas, con las quemas, donde el símbolo también es el fuego, se sigue mostrando que hay un fenómeno que es global y que es bien evidentemente global y que tiene que ver con cómo la pérdida del valor litúrgico de la institucionalidad de las élites termina por acabar con una sociedad que no es capaz de lograr resistirse a sí misma. y eso entra en fases disruptivas, que es lo que pasa con las personas que no se pueden resistir a sí mismas sus pulsiones. Bueno, entonces hay un fenómeno así, pero efectivamente yo creo que la lectura que hacen las élites en Chile es una lectura más parcial, mucho más limitada y en ese contexto ellos ven que fundamentalmente este fue un verano más tranquilo, o sea, que fue un verano de vacunaciones efectivas, que fue un verano donde se potencia y se propicia una candidatura por parte de la oposición como la de Narváez, que es una candidatura débil, famélica incluso, y que por otro lado se en un escenario confuso y débil el más fuerte aquí en ese escenario solo en ese escenario es la Vin porque la Vin tiene la ventaja de la antigüedad si yo llego a sentarme a un local como acá y quiero tomar una bebida y no sé qué día tomar porque me enredé y entre la Fanta, la Sprite, la Pepsi, la cuestión empecé a dudar termino diciendo Coca-Cola es como la gente que no ve ni un carajo que se yo dice Coca-Cola por decir Coca-Cola es lo mismo entonces es lo mismo es lo mismo entonces es lo mismo obviamente el con más hinchas pero no tiene no tiene el doble que la U eso es evidente cualquiera cualquiera que cache mínimo de número sabe que eso es así y lo que hace es que las señoras en su casa dicen y los señores que no les importa mucho el fútbol dicen que más o menos les parece habitual bueno eso eso se instala como marca y resulta que en ese sentido Narváez no tiene marca Jadwe tiene marca que es una marca más complicada una marca de nicho entonces se pone complejo el escenario yo creo que en ese sentido para los sectores de centro izquierda e izquierda en ese contexto yo creo que las élites en Chile están pensando que más o menos esto ya se calmó y que hay unas cosas raras que hay que militarizarlas que son problemáticas que son una plaza aquí en Santiago y un problema en la Araucanía un poquito más antiguo ese es su análisis poco poco evidentemente o sea son personas que si tuvieran que hacer ese análisis estratégicamente para su compañía los que son dueños de compañía su compañía no llegaría a ninguna parte supongo que han hecho muchos mejores análisis para su compañía Magari te diré ¿qué estará pensando Pérez Cruz? te lo pregunto porque en el fondo vamos entrando a marzo vamos entrando a un momento que puede ser decisivo bien a la constituyente bueno a mí un amigo que estaba vinculado al sector empresarial duro me contaba la otra vez la conversación con un con un personaje de mucha mucha y de peso este señor le decía bueno mira finalmente Chile ya ha formado un país de mierda pero hay países de mierda como Venezuela donde no se puede vivir y países de mierda como Chile donde igual se puede vivir pero ya es un país de mierda perdieron el país que ellos soñaban perdieron el país de los titulares económicos perdieron el país del prestigio en los círculos financieros internacionales perdieron el país del orden la gente bebía mano dura más policía el mundo conservador se desploma y eso es lo que ocurre bastante realista en la lógica de su interés y tiene razón en alguna medida en qué sentido que este verano manteniendo una sana distancia estival de los temas uno sigue viviendo que sigue siendo el mismo país de mierda con un gobierno de mierda con una política de mierda un congreso ya no de mierda de la concha de su madre entonces te doy cuenta que la tensión que se desata el 18 de octubre no está resuelta creemos que se resuelve ese proceso a través del proceso constituyente y las elecciones incidenciales y parlamentarias y muy probablemente lo que vamos a ver que en el ámbito institucional esa tensión se va a vivir con tanto más fuerza que afuera es decir vamos a tener a Marcela Cubillo ganando con primera mayoría y por lejos en el distrito 11 con el voto del rechazo y vamos a ver qué provoca eso vamos a ver si eso es respetado como una decisión soberana democrática del soberano pues exactamente lo que no estamos pensando que sea la nueva constitución y los personajes que hagan la asamblea constituyente va a ser una tensión interesante sospecho que va a ser más lo segundo que lo primero el día de la elección del 11 de abril puede quedar radicalmente deslegitimada la convención de facto después del esfuerzo que están haciendo miles de independientes tenemos que hay un no sé 15% independiente y un 85% de candidatos vinculados a los partidos oye lo perdimos lo perdimos Marcela Cubillo metió los tentáculos está presente todo el tiempo mientras vuelve Mirko si es que vuelvo que se quedó pegado pesado sigo con la mira voy a ver como oportunidad que Mirko se haya caído un segundo porque si no no me dejaría elaborar el argumento que quiero plantear que es volviendo a esto que a veces tú me agarras para el chuleteo de los tiempos en que yo relataba fútbol y comentaba fútbol que yo siento mucho esta perspectiva y me pongo un poco ahí volví ahí volviste estaba aprovechando que no estaba ahí yo quería decir que en esta lógica así como de tratar de ser comentarista es la realidad solamente a mí me pasa mucho en esta analogía del comentarista fútbol que en el fondo has visto los primeros 45 minutos y tenés que tratar de decir lo que se ve y lo que viene cuando en realidad puede cambiar demostrar en mente porque el fútbol tiene esas cosas y de alguna manera hoy en día la política y la realidad chilena también ¿a qué me refiero? yo miro en algún minuto incluso hicimos el análisis en el podcast por ejemplo de la elección constituyente y de la energía que todavía lograba mantener esa elección hay cuatro elecciones en abril pero a principios de enero finales de diciembre el 90% de la energía de esa elección que ya estaba a la vuelta de la esquina con el cierre de inscripciones el 11 de enero que corría para las cuatro elecciones gobernadores regionales alcaldes concejales y constituyentes estaba solamente en lo constituyente y entonces de alguna manera lo decía interesante porque hay buenas razones para decir las elecciones municipales son súper importantes el poder local el alcalde etcétera a nadie le importaba una callampa lo de los gobernadores regionales da pena porque hubo una discusión de 15 años para sacar a estos intendentes elegidos pero gigantesca elección y hoy en día no importa pero absolutamente nada no tiene ni una importancia a lo más será importante si gana no gana el abuelo para que no se enoje la pamela a nadie le importa una raja nada de hecho mostraban hace pocos días las estadísticas de gastos de campaña ni candidatura concejales los que están gastando al menos legalmente los candidatos gobernadores regionales bacán cachay están lo constituyente la raja buena y de repente a propósito de lo de Narváez que decías tú igual al menos en los medios igual van construyendo realidad de repente aparece la carrera presidencial carrera que en este minuto como iría Macari y yo me sumo a eso vale nada porque sigue siendo una carrera no quiero ningunear a nadie que está en una lógica zombie cachay no lo de Narváez es muy zombie es muy evidente otros menos pero y con eso sigo como comentarista como tratando de mirar el primer tiempo el partido yo dudo dudo negativamente y creo que efectivamente igual todavía pasa que hay una capacidad como del sistema de las elites de estas como cosas no dichas que se ponen de acuerdo para en el fondo por ejemplo a partir de priorizar la carrera presidencial volver a un estado de normalidad por sobre lo constituyente que de alguna manera es lo que te puede desordenar el naipe para un lado o para otro me pasa esa esa como angustia cachai de ver como como viene el escenario político en ese sentido es lo que hace un un izquierdista en el psicoanalista si la angustia del izquierdista es la yo te diría que en todo caso lo que tú planteas es o sea la capacidad de producir orden de la élite es una capacidad falsa yo creo que en ese sentido es bien claro que ya lo vivieron o sea post 2011 vino una tranquilidad tanto que se entusiasmaron en en derrocar la propia tranquilidad que tenían a través de Michelle Bachelet y convertir a Bachelet en un fantasma de su propio proyecto para estar más tranquilos todavía y cuando la cosa se les volvió a complicar creyeron en la tranquilidad vía la pandemia no la obtuvieron pero siguen creyendo que pueden retomar a la normalidad ¿por qué? porque las élites tienen un aprendizaje que suele ser conveniente para ellas pero que al mismo tiempo es el gran pecado cuando llega el momento difícil y que es creer siempre que pueden salir adelante si la gente que está en los antípodos en la sociedad de las élites siente siempre que no va a poder y por tanto no puede las élites siempre creen que pueden y normalmente pueden pero en este caso eso se califica para ceguera porque no pueden y eso es lo interesante o sea lo interesante es que efectivamente están caminando hacia el despeñadero es evidente o sea a ver Paula Narváez podría ser la candidata de la derecha ¿me explico? o sea no formalmente no oficialmente pero pero si quisieras le sirve lo que te convendría es eso ¿ya? no no llenar el vaso con Ignacio Briones más Sichel más Desbordes más Lavín o sea eso no tiene ningún sentido entonces cuando si tú piensas en eso estratégicamente te ordenas para eso pero la derecha está empeñada ha llegado mucho impresionista extranjero ¿por qué? porque Piñera está otorgando una protección particular a ese mundo financiero del Sanjata en el fondo y entonces está ofreciendo en en precios de liquidación las condiciones para poder entrar a Chile eso es lo que está pasando cosa que nadie lo puede acusar de hacerlo porque Michel Bachelet hizo lo propio en sus gobiernos y todos han bebido ese cáliz pero eso es lo que está haciendo bueno pero en el fondo esa esa toda esa eso que decía Mirko que le decía este inversionista es completamente cierto eso es muy importante o sea efectivamente este ya no es el país que ellos soñaron ya no es el país que disfrutaron ya no es su proyecto ahora es un país un país donde las rentabilidades son altas y punto que no es lo mismo entonces no duele tú el gusto de echar en la mañana un tipo porque te cae mal eso es poder entonces te miró la hija el funcionario y lo echaste esas cosas que pasaban que le caíste mal hasta que te sacan sí bueno lo que pasa y eso que decía un poco Mirko que tú refuerzas yo creo que tiene que ver como con los temores conocidos es decir yo pensaba por ejemplo no sé la portada de hoy la segunda y los últimos días el tema de la araucanía ¿cachai? yo creo que hay muchos así como las élites que esta violencia inusitada en la araucanía les da un manto de tranquilidad porque es exactamente a lo que sí estamos hace 20 años ya estamos acostumbrados a eso eso está perfecto hay violencia viene el presidente de educación un acuerdo nacional la discusión es mandamos o no mandamos a los militares etcétera la raja sucede 500-600 kilómetros al sur de Santiago sucede lejos lo conocemos sabemos cómo eso va a avanzar nada además como un día la marmota permanente heavy sí estamos una semana en eso la próxima semana desaparece un niñito no sé dónde estamos en otra cosa y viene el fin del toque de queda y nos firmamos otro tema y después viene otra jornada de incendios muere un cabro asesinado por un carabinerero en el sur y escándalos tres días queman la musicalidad pero todo sigue igual es decir estamos en yo creo que la palabra del año Alberto lo vamos a corroborar desde Europa pero justamente es la distopía ya claramente estamos entrando a la parte final y más oscura del ciclo de descomposición que de orden social que está terminando una clara distopía todos los días estamos con tres o cuatro temas de agendas permanentes que hablen de descomposición y decadencia ¿no? y eso en paralelo nos vamos a tener que acostumbrarnos a haber un año electoral donde los políticos no van a solucionar nada porque ellos están en modo elecciones si estos gallos son lo más patrudo que hay y el político dice no, no, no pero esto no se puede conversar en año elecciones ¿por qué año elecciones? no, no me hagan trabajar en año elecciones en año elecciones me tengo que reelegir esto es como un argumento asumido ¿no? que habla de la descomposición de la política profesional imagínate y la sociedad ha aceptado eso permanentemente ah, bueno este año no se va a poder aprobar nada importante porque hay años elecciones pero después pasan las elecciones igual no se puede aprobar nada importante no se puede solucionar nada porque la política es un flato eterno de mortadela que se repite y se repite ah, que es pura declaración hedionda y donde cada uno tiene un guión ah, eh no, el carabinero era no, está adaptando legítima defensa no, hay que refundar carabineros, asesinos y los políticos están felices porque todos tienen un megáfono y un guión para hablarle a su grupito ah, que le saca las porras y todo y el país real ¿no? caminando donde mismo pero les tengo las malas noticias a los auditores ah, de este podcast que vamos a tener que convivir con esto por la escaletanía todo el año ah, con el gobierno de mierda el congreso de mierda en proceso de eleccionario fantasiosos que no conducen a ninguna solución real durante todo el año y el próximo año probablemente también porque la tensión no se ha resuelto porque la única salida posible de esta tensión es elecciones de presidente y de congreso ahora rebarajar el naip y no, pero es que Mirko, estáis hablando weas, porque lo importante es la constitución para los próximos treinta, cuarenta años ya, ok pero dentro del sistema jugando en un juego el sistema que está feliz de tener más cargos que disputarse los partidos están felices de tener que salir a buscar independientes porque aparte parlamentarios, concejales y alcaldes ahora tienen constituyentes son protagonistas y pelean entre ellos y sale el cast diciendo manden a los boinas negras y le habla a sus votantes mirar a buscar y Peña le dice no, acuerdo nacional todos saben que es pura declaración si la política no tiene ni una capacidad de hacer nada de resolver nada pero mira pero eso ahí hay una cosa que es súper interesante que justamente lo más interesante que pasó en estos días a mi juicio es que hubo dos de nuestras finalistas en nuestros premios del padrino que hicieron una jugada padrinesca genial y que se ganaron muy pocos aplausos muchas pifias pero que crecieron en poder enormemente en la jugada que fueron Patricio Muñoz e Iskia Sitches además Iskia porque se repartieron los dos premios importantes Iskia se quedó con la revista Time y la patria se quedó con los premios del padrino la cosa nuestra entonces no, pero no los vaya no los vaya a poner a comparar ganó ganó la patria entonces no, las comparaciones son odiosas no, yo digo simplemente que dos premios importantes uno cada una está perfecto entonces efectivamente porque las dos se lo merecen en ese sentido en el sentido de que efectivamente hacen la jugada correcta en un momento muy complicado donde leer la jugada correcta no es obvio porque tienes una galería diciéndote que hagan la jugada incorrecta tu galería además que siempre es duro y es difícil y saber hacer eso es complicado porque a veces efectivamente es un error y a veces es un gran acierto y en este caso es un gran acierto es un gran acierto porque la realidad no resiste más porque los niveles de segregación que se ven por los resultados que están ocurriendo a nivel educacional que amplifican la segregación ya existente en el sistema en Chile educacional son muy problemáticos porque además las clases son serían completamente la evaluación de si llevar o no a los niños es opcional y por tanto los padres pueden tomar esa definición y en tercer lugar porque todos los países lo están haciendo cosa que siempre es muy difícil de hacer cuando tú estás solo o sea no tiene sentido donde dicen no pero es que miren en tal país es el mismo argumento pero al revés de cuando Chile logró salir de la isla y decir la educación gratuita existe aquí y acá y acá y acá el sistema de pensiones de reparto existe aquí y acá y acá y acá las excepciones son el caso como Chile bueno esto es lo mismo si Chile no lo que pasa sí sí no solo decir que en el fondo le pasa a las izquierdas y a sectores de ese tipo que en general les cuesta mucho o sea disfrutan tanto la normalidad el momento en que el orden porque generalmente el orden no te acompaña logra ser impugnado etcétera que después cualquier vuelta a la normalidad le cuesta no la entiende y por eso finalmente después termina atacando pero por qué hay que volver a clase bueno porque hay que volver a clase porque eso es bueno yo lo simbolizo siempre en la toma que termina con cuatro cabros en la mesa de ping pong y que esa es la toma y que entran los pagos salen los cabros entran de nuevo los cabros y sigue la toma de cuatro personas con la mesa de ping pong entonces esa situación no sirve efectivamente lo que tienes que ampliar el repertó para poder jugar y ese juego planteado fíjate cosa de mirar que dijo Carlos Gajardo al mismo tiempo otro quiere la jugada dice hay que volver a clase o sea es cosa de mirar ahí los jugadores que saben que saben del juego ¿tú vas a mandar a tu Mirko a tus hijos al colegio? ya no tienes mi hijo me van a mandar a mí al asilo mi hija tengo una pura hija en edad de financiarme el asilo prontamente oye y no hay una palabra y tú Darío el primero de marzo ya tienes a los niños cantando la canción nacional ¿no? sí pero sin las trofas porque somos en ese sentido no, sí vamos a la primera semana vamos a la semana de la clase ahora igual hay un tema ahí que es interesante porque tiene que ver con si la discusión es en colegios públicos o privados hay todo un tema también ahí de clase que que es interesante en estas medidas que se están tomando pero lo que es claro evidentemente y lo que hace lo que relata muy bien Alberto respecto a lo que está haciendo tanto Isquia como Patricia Muñoz y otros actores es entender que efectivamente el peor de los mundos es regalarle a este gobierno que está en el suelo la posibilidad de empezar a tener razón ¿cachada no? y donde obviamente uno tiene que mirar la cosa con atención es indudable que hay que generar las condiciones y la discusión será si la vuelta en marzo que por supuesto es parcial será en marzo será en abril por supuesto pero la lógica de seguirse instalando y de seguir regalando que el discurso dé la vuelta a la normalidad a ciertas normalidades como por ejemplo que los niños vayan presencialmente al colegio sea una bandera de lucha de la ultraderecha es realmente absurdo total es que tú tienes que amplificar siempre el repertorio o sea cuando tú hablabas de gratuidad y lo amplificaste a modelo se armó al tiro un ambiente político si tú si tú te quedas en el sanitarismo o sea hay una cosa que hay que entender el vulcanólogo no es el que tiene que tomar las decisiones respecto a los estallidos de volcanes ni el médico ante momentos de crisis sanitaria guste o no guste la tarea para tomar esas decisiones está en la política el punto es que tienen que escuchar al vulcanólogo para los volcanes tienen que escuchar a los médicos pero no significa que escuchar a los médicos significa hacer lo propio por lo tanto los médicos pueden decir es irresigoso llevar a los niños al colegio y el político tiene que analizar y decir que es más irresigoso que los niños estén dos años sin colegio presencial porque si el sistema funcionara con colegio con homeschool bueno yo a la gente que le funciona en homeschool es muy poquita que conozco o sea de momento no es una propuesta muy viable y en general hace muy inviable la vida la vida y la convivencia para muchas personas dentro de los hogares son hogares muchas veces con hacinamiento con condiciones muy malas donde tú entonces ¿qué vas a hacer? o vas a reprobar eso a los estudiantes porque están en las condiciones o los vas a probar sabiendo que no están en las condiciones no puede ser estás en un juego de suma cero entonces tienes que esa cosa yo creo súper importante además porque hay una crítica implícita pensemos en el caso de los profesores pero vale a amplios sectores de la sociedad al mundo gremial trabajadores funcionarios públicos lo que tú quieras que tiene que ver justamente con la falta de repertorios y con la incapacidad nosotros hacemos muchas veces y decimos lo estamos diciendo en este mismo podcast la incapacidad de las élites de la clase política del gobierno de mirar en el fondo lo que realmente está y entonces están haciendo política chiquitita hablando de un acuerdo nacional piñera cuando en realidad sigue la cueca en pelota pero por otra parte que a mí me parece un ejercicio que es interesante me parece más honesto hacerlo desde las posiciones de las que yo me siento cómodo y originario que tiene que ver con Yahoo cómo están los sectores sociales activos para ser para ser capaces de jugar porque si queremos cambiar el mundo y tenías un colegio de profesores que el único repertorio que tiene es una cosa majadera que tenía sentido hace ocho meses atrás diez meses atrás pero que hoy tiene muchas fracturas que es decir cómo esperar mágicamente todas las condiciones para un retorno a clase eso es impresentable ¿cachai? entonces ahí más allá de los profes de su dirigencia efectivamente te regaláis es como el sector público no sé hablando en tiempos de pandemia de cómo está el reajuste ¿cachai? entonces no no nomás ah pero es que cómo es que injusto no nomás si estamos en otro tiempo y eso por desgracia uno ve que la ineptitud se distribuye normalmente como diría un método un estadístico sí ahora yo creo que dentro de lo que viene la conversación candente me puedo equivocar pero la que debería ser candente y debería ser políticamente muy decisiva respecto de la prolongación del estado de excepción sí y del toque de queda que va a ser a mediados de marzo requiere Piñera para poder prorrogarlo a acuerdo del congreso sospecho que una parte de la oposición le va a dar los votos si es que el gobierno decide aquí yo y creo que eso puede ser es que sería lo coherente con esto que estoy viendo de un sistema político que está preocupado meramente las elecciones entonces todo lo que sea tratar de meter dentro de la caja el juego apretarlo y no soltarlo es es consustancialmente favorable para para todo el establishment político entonces ojo ahí va a ser va a ser un tironeo me puedo equivocar en el resultado pero lo que yo veo es un sector de la oposición por cierto de manera gravísima gravísima está la weá Mirko está pero justo es justo para el Pulitzer listo se cae se cae pero no pero hay que decir alcanza a elaborar la tesis te falta el remate nomás weón te falta el momento que ganáis la elección el momento gravísimo me quedé con esa palabra se cortó en gravísimo fue heavy la discusión sobre el estado de excepción como un momento excepcional es gravísimo Chile es un país conservador y autoritario desde siempre izquierda centro derecho no y yo por lo menos me rebelo frente a eso pero sospecho que hay una masa crítica para seguir apostando a una cuestión que es inédita en el mundo que es un estado de excepción normal los estados de excepción son excepcionales para momentos excepcionalísimos y están acotados entonces deberíamos debería haber más conciencia crítica respecto de que vamos a tener que convivir con la pandemia y con circunstancias de de normalizar ¿no? de nueva normalidad ahora sí que sí ¿no? y eso implica recuperar todas las libertades de desplazamiento pero que está ahí que en el toque yo en lo personal no lo ocupe porque me acuesto temprano pero conmigo tiene que ver con la relación entre los ciudadanos y el estado bueno pero es que bueno sí es que lo que pasa es que también ahí aparece incluso la opinión de la señora y el señor Juanito y Juanita que pueden hasta valorarlo pero también nuevamente aparece ahí esta lógica de que en realidad es de cartón o sea el toque queda ya no se desde la perspectiva del control en las calles ya nadie lo controla ya está superado ya está superado por la realidad ya no tiene que ver con pero el toque queda va dentro de un paquete no sí el estado de excepción de acuerdo cachai sí no pero incluso lo que digo es que en el tema del toque queda no se cumple si tenéis auto si no tenéis auto si se cumple porque no hay transporte público lo cual vuelve a generar estas pequeñas cosas yo no sé qué tan visibles son pero sí sé que cuando analizamos los 30 años anteriores cachai no y miramos el estallido se empiezan a generar ese tipo de cuestiones efectivamente es irritante que el último metro sale a las 8 ahora va a las 8 y media o a las 9 pero efectivamente yo ayer llegué a mi casa 10 para las 12 de la noche porque venía de Talca con la tía Pikachu salimos de Talca a las 9 de la noche cargados de la risa porque a las 10 qué importa a las 11 a las 11 ahora no pero ayer todavía a las 10 de la noche ah verdad millones de autos entrando a Santiago la voy a seguir como con tacos prácticamente a las 11 y media de la noche pasando a dejar a los pasajeros de distintos lados la voy a hacer un chiste si tenés auto cachai no si tenés transporte público no si tenés un negocio bueno y querís hacerlo funcionar o sea es la irritación cachai es de cartón pero es irritante y genera nuevamente como siempre las asimetrías naturales de nuestro sistema en ese sentido la cosa sigue igual oye pero es que es que eso que tú dices es que eso es insólito o sea estamos hablando de que quien estructura el sistema de transporte aquí en Santiago por ejemplo es el metro cuando se establece este nuevo horario de las 10 de la noche el metro partió haciendo el último viaje a las 7 y media saliendo los trenes a las 7 y media y por tanto las micros se anduvieron plegando y como que salían andaban dando vueltas hasta las 8 y media después ampliaron un poquito hasta las 9 pero ya después de las 9 no podís tomar micro entonces a ver por favor o sea cómo va a ser posible que no tengas ¿por qué? porque todo el sistema ¿para qué está pensado así? ah porque no le van a poner el sistema de transporte a las personas del metro para que se vayan a su casa un taxi no van a gastar en eso entonces hacen que el mismo sistema se coma a sí mismo y se lleve a la gente a sus casas en unas micro y qué sé yo como cualquier otra persona o sea no tiene un sistema hablemos de estado de catástrofe en serio no tiene un sistema de estado de catástrofe porque tienes pensada todas las variables que involucran para tener un sistema que funcione en estado de catástrofe ¿quieres que la gente vaya a trabajar? fantástico que vayan a trabajar entonces y que tengan sistemas que estén funcionando hasta la hora que empieza el toque de queda se cierra el metro ¿ya? pero no puede ser o sea a las 9 y media sale el último tren obviamente el último tren en cada parte ya listo a las 9 y media y terminará a las 10 un poquito más no importa todo queda aceptado en la medida en que efectivamente tenga algún criterio y esas personas que son trabajadores esenciales evidentemente tendrán el metro que ponerle un sistema de transporte que los lleve a su domicilio ya está o sea son cosas obvias pero no porque porque sencillamente tiene que ser barato además tiene que ser barato y tiene que ser un esfuerzo de las personas no de la institucionalidad sí evidentemente oye vamos cerrando este podcast que este es un aperitivo no más no se pongan golosos es un aperitivo porque queremos hacer algo el fin de semana sí o sea el lunes primero de marzo volvemos como corresponde pero en una de esas porque el mismo día que eligió mayor para irse el país le vamos a poner por qué no se van del país no no le vamos a poner ni una música porque si no nos censura youtube uno de marzo uno de marzo sí no emblemático emblemático se va mayor se va se va me voy lo que pasa es que el 2 de marzo quitan las restricciones en España para moverse entre regiones es momento de irse por eso elegí el 1 la razón táctica la razón táctica los trabajadores son esenciales si el proceso de vacunación ha estado bien en general la noticia es que un hombre muerde a un perro no que un perro muerde a un hombre pero en general la cuestión ha estado bien y tiene una responsabilidad el gobierno ha estado bien el gobierno pero eso no es para aplaudirlo sin problemas sin problemas piñera en esto no es el sistema ni el gobierno es que él quiere permanentemente decir que ahora sí las vacunas a nivel mundial Chile se destaca siempre busca esta obsesión por destacarse a nivel mundial entonces toda la puesta en escena comunicacional lo termina traicionando porque es una pulsión personal porque todo puede decir sí está bien está bien el gobierno está bien el sistema que mantenga que queda anterior al gobierno porque hay una tradición en Chile de vacunación etcétera somos poco no es menor somos poco se compró a tiempo llegaron las cuestiones pero ahora hay que ver que funciona efectivamente porque ya se aplica la primera dosis y ahora en marzo comienza la segunda dosis los grupos etarios más en la segunda dosis viene el chip ahora sí ahora sí pero ¿sabes lo que pasa a mí me parece que ya lo hemos comentado acá que el sanitarismo como herramienta política es muy débil es muy débil porque porque es lo mismo que pasa con el problema de las vacunas o sea una persona llegó a su casa y le dio un derrame cerebral porque le iba a dar un derrame cerebral pero después de una vacuna el mismo sistema tiene que asumir que puede haber sido la vacuna y por tanto hay que empezar a investigar y por tanto hay un tratamiento que enrarece el proceso siempre va a pasar algo así en el fondo entonces el sanitarismo y además no es una herramienta que evidentemente cuál sería el mérito específico de la presidencia de la república más allá de organizar un sistema pero aquí sabemos que este sistema que está organizado que ha funcionado está organizado previamente y que no está a favor del gobierno no es un sistema que esté alineado con el gobierno entonces tiene pocas posibilidades de convertirse en herramienta política él no puede ir a sacarse una foto con los que vacunan al contrario la gente que se vacuna va y le dice cosas terribles cuando él va es una situación políticamente muy inadecuada para Piñera por lo tanto toda esta sensación de batir el récord que efectivamente sirve para afuera mostrar el gráfico que se yo sirve para afuera pero efectivamente Chile tiene un sistema de salud lo hemos dicho varias veces un sistema de salud que en términos de los datos gruesos es inusualmente eficiente esto desde mediados de siglo desde los acuerdos de Cruzcoque con Allende para adelante viene una época que Chile tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo si hablamos por nivel de inversión y por resultados por resultados globales obviamente hay muchos defectos muchos defectos en atención preventiva muchos defectos en muchas dimensiones por lo pronto el país con más obesidad del mundo una cosa muy grave pero efectivamente tenemos temas sensibles para la cosa para el huevo entonces está ahí como piñera bueno y ahí bien la cagada pero todo claro pero es medicina preventiva en el fondo tiene que ver con las condiciones preventivas de la medicina que tienen que coger los culturales no con la medicina en sí misma no con remedios entonces en el fondo están todas esas condiciones que Chile normalmente lo ha hecho bastante bien y en medio de esto lo hace bien ahora si le servirá un poco le servirá un poco por supuesto no tiene no es una herramienta política útil y destaquemos nuevamente y volvamos a repetir que ya lo dijimos y a partir de lo que dijimos Hugo Bartos que le pusieron atención lo vi en ciertas redes sociales que pusieron atención a la noticia de cuando la católica hace la operación de decir momentito que estas vacunas las conseguimos nosotros y fue en la práctica es un cuevazo del gobierno porque el gobierno había apostado a Pfizer que le van llegando a 200.000 vacunas o sea esto no se podría haber hecho ahora llegaron como gran cosa a 163.000 y los chinos estaban mandando a 10 millones así 10 millones 10 millones 10 millones y estáis vacunando a esa velocidad porque tienes porque tienes y te conseguiste las vacunas por un convenio que firmó la católica y que buscó Ignacio Sánchez poder hacer y que traía este agregado que ni siquiera el gobierno le había importado en su momento que era que podían comprar en el caso que necesitaran esas vacunas si no revisen nomás cuánta gente ustedes conocen y cuántas tienen en el certificado Sinovac y cuántas tienen Pfizer cosa de mirar y sale Ignacio Sánchez como meme con esos lentes oscuros ahí métalo al tiro presidencial presidencial hay que medirlo hay que medirlo hay que medir a Ignacio ya oye se cayó que compita primero con Enio a ver que sabe cómo va y con Solesi ¿viste lo que logró Solesi? siete años de acreditación siete años de acreditación sí oh la USACH cuando lo dijo yo lo miraba hace como dos años miraba decía pero esto no será un poco exagerado ¿cómo se la van a arreglar? ahí están ahí servido a la mesa siete años oye ya me está escribiendo Mirko por interno me dice me da cada rato yo también voy a desclasificar de algo con Mirko si él desclasifica los míos tenés material perdemos todo acá perdemos todo perdemos todo vamos a estar como la derecha así cabernícola de hecho no hemos contado nada 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 hemos sido unas lady ya excelente mucho éxito en estos últimos días Alberto me reí hoy día en la mañana porque siempre se me olvida ¿cómo se llama esto? ¿el electoral deathmatch? esta cuestión que hay en Twitter me pusieron ahí y pasé a parso de hecho porque bajaron algunos a segunda división y algunos se mantuvieron porque y está entonces te siguen midiendo como presidencial y yo les diría y bajaron a segunda y bajaron a segunda una gente súper valiosa importante eres malo ya yo les digo al tiro si lo están viendo deberían medir a Mirko deberían medir a Mirko al menos ahí podría ser una sorpresa la final en vez de esas finales fomes que hacen entre Briones y Heraldo las han hecho todo el año o sea como cambian a gente ahí estaría Mirko le gana a los dos lo que necesita Chile porque curatorialmente es más interesante elecciones con presidente y vicepresidente esa cuestión es un golazo está buena porque porque por ejemplo personajes como Mirko Mirko en dupla es un feroz 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 es nuestro Donald Trump ya pero antes cuando le iba bien yo le digo a Mirko que él es trampista comunista sí totalmente ya nos vemos el lunes se supone porque volvemos con todo el lunes los podcast como corresponde hay seminario de la cosa nuestra no los voy a latear Piñera Fredo un seminario que va a estar muy simpático de dos días toda esa información toda esa información está en la página seminarioslacosanostra.cl hay unas membresías y en fin pero eso métanse ahí averíguenlo aquí estamos para hablar de política con todos y todo así que o pregúntenle al correo ahí a Darío lo que quieran yo contesto todo ya chao pescado nos vemos 3 3 6 8 9 10